Le va a pegar Viera, va a tomar carrera, va a sacar el centro contra el área, atención con esto, van a buscar el golpe de cabeza, va a dar la orden a Tochi y a ver qué pasa, volcado contra la banda izquierda del tío libre, la pide cortita, va a venir para él, le pegó Viera, sacó el centro... ¡Gol! De Cerro Largo, de Cerro Largo, de Cerro Largo, con un cabezazo bárbaro, fue a buscar la bola sobre el punto penales, metió el parietal derecho, la metió arriba contra el ángulo zurdo, a los 19 del primer tiempo, cierran el puño los arachanes que gritan acá contra este lado, en la fría tarde de Lubilla, una pelota quieta contra el arco, el golpe de cabeza, el efecto exacto, abre la cuenta Cerro Largo, Cerro Largo, uno, Nacional, cero, Giannoli, con gol para el cabeza. Fútbol a Zor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, un golazo de Cerro Largo, otra jugada también de pizarra, así como señalé la del tiro libre nacional, acá un doble toque y de vuelta la pelota arriba, salta Giannoli, les gana todo, gana Cerro Largo, no es justo, pero había tenido un par de incidencias peligrosas en el conjunto de Arachán, Nacional dominaba, gana Cerro Largo. Nacional dominaba y tenía las chances, se lo decía hace un ratito nada más, y la diferencia con Cerro Largo era que todavía no había podido definir, y claro, ¿para qué querés definir si cuando lo vas a hacer tenés 100% de efectividad? 19 minutos del primer tiempo y un centro preciso para una muy buena posición por parte de Giannoli, metro 96 de altura, peinó un balón, se la incrustó abajo contra el palo izquierdo a Hichasso, que de Salvador tuvo poco, Giannoli en nombre de gol, lo gana Cerro Largo, 1 a 0. La está corriendo contra la banda derecha, arranca con balón dominado, Baez, Baez, tocó para Samana, se va a quedar con esa Samana, Samana toca cortito, vino el balón para Polenda, le va pegando Largo, Polenda corre Castro, allá corre Baez, también sacó el centro, el cono, gol, de Nacional el cono, de Nacional el cono, el cono gol Ramírez, para cortar la bufa, en un pelotazo largo la tocó hacia adentro el paraguas, y se zambulló en una paloma bárbara, para meter el golpe de cabeza contra la banda izquierda, para el delirio en el sector visitante, para poner calor en la fría corrada de Nubilla, en un golpe de cabeza extraordinario, la pelota se metió contra el vertical izquierdo, lo empata el colo gol, el colo gol Ramírez, 1 a 1 el partido. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, es el riesgo de que le hablaba hace unos segundos atrás, jugás de una manera, explota la banda izquierda Nacional, que lo ha intentado permanentemente, por la permanente subida del Agüel Furtado, llegó, y también decíamos, todas las semanas anteriores, tiene que jugar el goleador en Nacional, es el goleador y tiene que jugar, metió un golazo, empata Nacional, y es más justo. Se le cerró el equipo de Cerro Largo, y aparecieron los pases largos, y empezaron a aparecer los pases largos, y quizás con ese momento, con esos instantes, o con esos espacios, que venía dejando justamente el equipo de Cerro Largo, entre línea y línea, lo termina aprovechando. Primero Baez, para llegar a esa pelota, y para ejecutar el centro de primera, y de muy buena manera, para la aparición del 99, el colo Ramírez y Sigoles de 9, y hablamos en Nacional, el 99 es el que los trae, empata el tricolor, el encuentro. Las 30. Va a buscar Alberto, y le ha perdido Galeto, va a tocarse en el segundo central, para Polenta, 39-50, allá va Polenta, tiro para Baez, va el paraguas, atención con esto, va el paraguas, atención con esto, va a sacar el centro, se va a la estalla, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Sabana, de Nacional Sabana, una pelota extraordinaria, de Polenta para el paraguayo, que dejó en alma, que trabota hasta Villoro, voltearon, y le llegó a puntear adentro, y Sabana en el corazón del área, le pegó abajo, contra el vertical izquierdo, para el grito furioso del final, para que la bala, sea gigante, en el sector visitante, Sabana en la fría noche, de Melo, el grito furioso del final, para un Nacional, que ponía, que empujaba, la fue a buscar el paraguayo, y Sabana la tocó abajo, contra el vertical izquierdo, lo da vuelta Nacional, y las almas se desatan, en la fría noche, y las gargantas se ronquecen, Sabana, le pegó abajo, contra el cano izquierdo, está ganando Nacional, fútbol a sol y sombra, llegando a todo, y el país, y el mundo, bueno, errores defensivos, del segundo tiempo, y sobre todo al final, del equipo de Cerro Largo, han posibilitado, que Nacional, con la iniciativa, y con el balón, llegara a presionar, en esta jugada, y marcara el gol, se le está dando la victoria, que yo creo, que se justifica, por los últimos 15, 20 minutos, ante errores notorios, yo creo, que un gran déficit físico, como le dijo el Vasco, iba a jugar, un factor decisivo, la parte física. Sí, totalmente, y una pelota larga, muy bien puesta, por parte de Polenta, Polenta liberado, Polenta con espacio, Polenta y el pase largo, hay un chequeo bar, por lo menos, por acá aparece, no sé si ustedes, de ahí, si ya se movió, no se movió, lo cierto, es que Baez, y una segunda asistencia, en el partido, muy importante, tener un hombre, que llegue a la línea final, y que sepa, qué hacer con el balón, para la muy buena definición, de Zavala, y tres puntos hasta el momento, sumamente importantes para Nacional. La va sacando Polenta, la va tirando hacia delante, corre Gigliotti, llega primero el hombre, solo largo Ferreré, la tira contra la área, marca, boca negra, le quedó a Hugo, arranca una, tiró para arriba, está a gol, offside, 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 levanta la bandera, Líneas, qué bien le pegaba, Silvera, la colgaba arriba, en el ángulo, levantó automáticamente, la bandera Leymann de aquel lado, hay tiro libre, que va a tomar otra vez Cerro Largo. Y este pedocampo juega seguro, y si de seguridad electrónica se trata, no duden llamarlo, Gilvan Group, cámaras alarmas, arcas eléctricas, Gilvan Group, 099, 131, 744. Bueno, quiere hacer una jugada de VAR, porque lo que se reclama, que es Montiel el que pasa la pelota, ¿no? Es lo que está reclamando Cerro Largo, y creo que el VAR, me imagino que lo estará viendo, nuestros compañeros dirán, ¿qué es lo que ven por televisión? Sí. No sé si tienen una idea más clara. No, todavía, todavía no lo hemos visto, lo que queda a dudas, es quién termina pasando el balón hacia atrás, si lo termina, si lo termina jugando o no, el momento de salir el balón, está en la misma línea, el momento de peinar, no, 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 está sumamente habilitado, es gol, es gol, está habilitadísimo. Un desastre lo que hizo el línea, me parece, yo de acá me pareció así, está enardecida la gente de Cerro Largo, tendrá que venir a ver el VAR, me imagino que el VAR lo va a llamar, a menos que sean tan sinvergüenzas, que no lo llame para verlo. Daniel, la verdad que puede llegar a ser tan sinvergüenzas como para la verdad, tiene que venir a verlo, de cualquier manera tiene que venir a verlo, esto está claro. No importa quién la haya tocado hacia atrás, porque la haya tocado, quien la haya tocado hacia atrás, estaba habilitado igualmente, Hugo, a no ser que haya alguna jugada previa, a no ser que haya habido una jugada previa, en la jugada del gol directamente, estaba habilitado, y no importa quién la tocar hacia atrás. Bueno, vendrá el VAR, me imagino yo, vendrá a verlo, yo supongo, yo supongo, la gente de Cerro Largo está enardecida, en el banco ya han visto la jugada, ya la han visto, tendrá que venir a ver. Gol, 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 y da el gol, y da el gol para Cerro Largo, apareció Hugo Silvegra, era un quede gigante de Nacional en el fondo, le quedó a Hugo Silvegra, la había cabeceado Montiel para atrás, apareció Silvegra, sacudió el rebenque, la puso arriba contra el ángulo izquierdo, y a los 44, lo empata Hugo, 2 a 2 el partido. fútbol, la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. La verdad que tengo que decir que no sé quién es en línea, pero merece que lo sancionen, no es justo por los últimos minutos, pero sí por todo el partido, por los 90 minutos, el empate de Cerro Largo que logra parcialmente. Tremendo, la verdad, una definición tremenda, absoluta por parte del número 9, inentendible el offside que quieren cobrar, de ningún lado, por ningún lado aparecía una posición adelantada de Hugo Silvegra, no importaba quién la peinara hacia atrás, si era uno de Nacional o uno de Cerro Largo, porque habilitado estuvo siempre, definición perfecta, y casi en la hora para poner el empate. ¡Las 30! ¡Las 30!